Música Buen día mi seguida del canal de Youtube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial En el día de hoy quiero invitarlos a un seminario que estaré dictando el 1 de julio del año 2023 con un horario de 8 y media a 12 y media Se realizará en el edificio Golden Point Tower, ubicado en la vía Ricardo Jotalfaro, piso 21, puerta número 17 Hemos habilitado dentro de nuestra oficina un salón para capacitaciones La inversión de este seminario, como aparece en la parte de abajo, es de 150 dólares más el 7% del ITVMS Bien, ¿por qué quise dictar este seminario? Nosotros vamos a dictar un seminario que le hemos denominado El informe pericial contable en la jurisdicción de familia Yo recientemente fui perito en un caso muy sonado de Panamá en el caso de New Business Yo quiero que una persona me escribió de una forma irrespetuosa en el canal porque alegaba cosas que no son Los contadores, los médicos, los doctores, los arquitectos y los ingenieros somos profesionales que nos contratan Y cada vez que nosotros nos contratan nosotros tenemos que hacer y decir lo que como profesional queremos en base al trabajo que nos solicitan En esta audiencia del caso de New Business me di cuenta de varias cosas De los errores que cometen los abogados y el desconocimiento de los peritos ante los procesos judiciales Vamos a iniciar el primer peritaje contable en la jurisdicción de familia Después vamos a hacer otro seminario El peritaje en la esfera penal Relacionado a hechos financieros ¿Cuál es la metodología que debe utilizar el perito? La estructura que debe tener un informe pericial en la parte penal y cómo debe llevar el perito la misma En el caso del peritaje contable yo voy a hablar de los errores que cometen los abogados y los contadores públicos autorizados al presentar este informe Algunos abogados he visto que no dominan la materia en los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial No lo dominan El contador público autorizado piensa que el informe pericial contable en la jurisdicción de familia es un estado financiero un balance y un estado de resultado No En este seminario vamos a explicar el proceso de liquidación económico matrimonial los errores más comunes que cometen los abogados y contadores Este es un seminario tanto para abogados y contadores donde voy a explicar por más de 15 años la experiencia como profesional como perito de los tribunales y como perito independiente Vamos a iniciar el seminario desde cuando toma posesión el perito los errores en los informes periciales que ha dicho el tribunal de primera instancia ¿Cómo se debe fundamentar un informe pericial? ¿Qué pruebas se incorporan en el informe pericial? Para los abogados La fase del perito es una excelente fase donde el abogado se le olvidó incorporar al expediente algún tipo de prueba podemos subsanarla a través del perito y alguien dirá pero ya la etapa de prueba pasó entonces vamos a explicar ¿Cómo yo subsano una prueba que no se incorporó dentro del expediente? a través del informe pericial Vamos a hacer una explicación paso a paso de la elaboración del informe pericial Muchas veces vemos que el juez dice el inventar inicial el patrimonio final y deducir las deudas y que se establezca la ganancia Vamos a explicar ¿Qué es lo que quiere decir el juzgador, el juez cuando habla patrimonio inicial patrimonio final y la parte ganancial ojo si hay o no ganancia Vamos a hacer vamos a entregar un informe pericial vamos a borrarle los nombres de las personas a los participantes y abriremos un espacio de preguntas y respuestas sobre este informe pericial El costo vuelve yo les repito son 150 dólares más el 7% yo quiero enseñarle a todo aquel que me ve en mi canal de YouTube que para llegar a ser gran profesional tienes que invertir en educación hemos puesto este precio lo vemos como un precio módico cuando usted salga de este seminario yo le prometo que usted dará clarito en cómo será un informe pericial tanto el abogado joven o el abogado que no tramita en las audiciones de familia y los contadores que fungirán como peritos portables estamos ubicados en la vía Ricardo J. Calparo edificio Golden Point Tower piso 21 puerta número 15 Guerrero y Guerrero Auditores bendición ¡Gracias!